En el caso tuyo que tiene aquí ya años viniendo aquí, 29 años este país, 29 años, ¿cómo se logra durar 29 años sin tener contigo? Para durarse 29 años en estos países, usted tiene que olvidarse de las calles, trabajar, no vender drogas, no querer lo ajeno y tratar de permanecer siempre en su trabajo, porque para lograr hay que trabajar. Yo tengo para decirle a mi gente de mi pueblo, como yo, que he permanecido 29 años en Puerto Rico, porque soy una persona que me dedico a mi trabajo, soy una persona de mi casa, no soy de la calle, pero ya se agotó lo que a mí, se lo digo para que no se metan en conflicto, muchos salen de los pocos que tienen para pagar un pasaje en una llora y no saben qué es lo que es para venir a fracasar. Ya, aquí no hay nada que buscar, mi gente, por favor, no lo hagan, y aquí no hay nada que buscar. Pues yo soy de un campo que le dicen marchado, yo soy milorio y gran barrio. ¿Mensaje para los atumayores? Bueno, vuelvo y les digo, les reitero, que no se metan en conflicto, no salgan de lo que tengan, no mojan una llora, porque ya así no hay que buscar, aquí no hay nada. Se lo digo de corazón, aquí no hay nada que buscar. ¿Cuáles amigos dejaste allá finalmente? ¿A quién les envía saludos? Que tú extrañas y que tú quieres que yo sepa que tú estás viendo. Pues un saludo a la cuantilla mi nombre, a la cuantilla Cambale y a todos mis amigos que me conocen. Un saludo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!